Que viva la cumbia, siempre por siempre, sonido la cotorra, el internacional. Venga a la playa, vamos a gozar, con la forena, sol, arena y mar. Venga a la playa, vamos a gozar, con la forena, sol, arena y mar. Venga a mi costa, venga a disfrutar, ricos manjares, agua, diente y mezcal. Y un rico jugo de tuba, a la orilla del palmar. Con una tinta morena, la brisa fresca del mar. Y un rico jugo de tuba, a la orilla del palmar. Con una tinta morena, la brisa fresca del mar. Tomás y su huayca. Venga a la playa, vamos a gozar. Con la forena, sol, arena y mar. Venga a la playa, vamos a gozar, con la forena, sol, arena y mar. Venga a mi costa, venga a disfrutar, ricos manjares, agua, diente y mezcal. Venga a mi costa, venga a disfrutar, ricos manjares, agua, diente y mezcal. Venga a mi costa, venga a disfrutar, ricos manjares, agua, diente y mezcal. Sabor. Venga a mi costa, venga a disfrutar, ricos manjares, agua, diente y mezcal. Venga a mi costa, venga a disfrutar, ricos manjares, agua, diente y mezcal. Venga a disfrutar, ricos manjares, agua, diente y mezcal. Venga a disfrutar, ricos manjares, agua, diente y mezcal. Venga a disfrutar, ricos manjares, agua, diente y mezcal.